Así está ya, no sé si se oye, creo que sí, creo que sí Vale, a ver, cierro esto y ya está, ¿no? Pues así más o menos Que quede bien esto, esto me lo tomo como un directo, ¿no? Porque es que son las 11 de la noche Estoy con la luz encendida y como venga mi señor padre, iba a decir aquí que ahora son estas, ya tenía la luz encendida Bueno, lo de siempre, ¿no? Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Y quedan escasos 6 minutos, escasos 5 minutos para que Nintendo nos brinde la noticia de la actualización del control parental Ese control parental tan disfrutable por niños y por adultos, ¿no? Entonces nada, estoy aquí en la página de Nintendo oficial, que es por si, por lo que sea, lo suben aquí Porque no sé si es un vídeo directo, si es un vídeo que lo tienen programado para las 11, creo yo que va a ser eso Y nada, pues eso, exactamente 5 minutos, eso es Yo me he preparado aquí mi tacita de café por la noche para aguantar esto Porque seguramente sea un vídeo, pues eso, de 20 minutos, media hora, ¿no? Dándonos muchísimas noticias que van a ocurrir a lo largo de todo el año, ¿no? Esos maravillosos juegos que vamos a tener, no nos vamos a comer nada Yo creo que lo que va a ser, sinceramente, lo que yo creo que vaya a ser Vamos a ver cómo se aprovechan los Joy-Con, sobre todo el Joy-Con derechos, este de aquí Que es el que tiene las funcionalidades estas raras, que puede coger figuras con estos O sea, aquí dentro hay una cámara y no hay ningún juego De hecho, el juego que más aprovecha, estoy dando bajito para que no entre nadie ahora, ¿no? El juego que más aprovecha estas funcionalidades es un 2 Switch Por eso, no sé, tal vez anuncien cosas y una de ellas sea algún juego de tipo Wii Play, Wii... O sea, Wii Sports, ¿no? O Nintendo Land este, no Nintendo Land 2 Entonces yo voy a ir actualizando cada poquito Pero bueno, todavía es pronto para el 58, así empezó a actualizar ya como un loco Y aquí lo que voy a poner es Nintendo, a ver qué dice la gente por Twitter Vamos a ver, más recientes, a ver Si Nintendo termina pronto, termino a la noche con el directo Pero es que no es directo Está todo en... ahí está en inglés la mayoría 5 minutos para anuncios de Nintendo Switch Pues claro que sí, live stream Pero no hay, no hay, ¿no? Emisión inactiva Pero esto no es Esto será... ¡Ah! ¿Y por qué no me sale a mí? Emisión directo inactiva Pero bueno, que lo van a dar aquí, ¿no? O sea, te quiero decir Que esto es... Pero aquí yo estoy suscrito y no me aparece Y no me aparece Bueno, lo voy a dejar aquí puesto Así, por si aparece algo Ah, pero esto es emisión en directo Del 1 de septiembre del 2016 Y la gente está aquí metida Esto no es No, yo creo que va a ser un vídeo programado, ¿eh? Porque si no yo hubiera puesto el reloj este de la cuenta atrás Entonces yo voy a tener actualizándose la página Oficial de España YouTube Pero bueno, yo creo que serán puntuales Si lo tienen programado, pues Si YouTube no se lo quiere cargar Pues eso estaremos, ¿no? Mientras vamos a seguir viendo por aquí A destacados A ver qué A ver qué dicen Pero vamos Nintendo presentará Bueno, Nintendo Estos son Pues de gente que sigo yo Más que nada Esto no... Esta noticia, mira Haya Yogukoku Desarrolladora de Nintendo Conocida por su trabajo en las cosas Retuitea el anuncio Pero yo creo que eso no tiene nada que ver Eso... Oye, pues un trabajador, ¿no? Que ha salido ahí Y la DAO, no sé No sé, no sé Para allá en Altan Este no sé lo que es Pero tiene el simbolito de IGN Wario Igual tenemos algún juego de Wario Algún juego de... De... No sé Esto, esto, esto Esto es lo que más Que esto salió en la presentación de la Switch Que era como que la... Que la consola tenía como prácticamente de todo Yo voy a estar pendiente a YouTube Yo creo que YouTube es donde va a estar Y son funcionalidades de la consola La vibración HD Que no... Que no se explota para nada Ehm... No sé Y luego lo de mover los Joy-Con y eso tampoco No sé No sé, quedan dos minutos No sé Esto Lo estoy haciendo yo Pues por... Si estáis viendo este vídeo Seguramente es después de esto Y... La habréis pasado para adelante Así que igual Ni estáis escuchándome ahora mismo Pero bueno Queda un minuto, un minuto Un minuto Vamos a ver Está todo correcto, ¿no? No me desfallo ahora Audio de escritorio Bueno, lo tengo puesto... Tengo puesto bien Tengo puesto bien eso Estoy como un poco nervioso Porque al final Estas cosas Te causan hype Y te causan, pues Pues eso Ilusión, ¿no? Por algo que Como es Nintendo Pues te empieza A ver Si... Te cree ilusión Pero bueno A ver Si esto quiere ir bien Yo sigo actualizando Y creo que lo que os quiera Aquí, aquí no van a sacar nada Dos minutos, no sé qué La gente dice Animal Crossing La gente... Lo que sí que voy a predecir Porque esto es muy difícil de predecir Pero lo que sí Creo que es fácil de predecir Es que Después de lo que Vayamos a ver hoy La gente se le va a echar encima a Nintendo Y va a haber otra vez Un montón de mierda Que le va a caer Es que no han sacado tal Es que yo esperaba tal No han dicho ni que Ni siquiera es un Nintendo Direct Y el que ponga Nintendo Direct Por favor, no No Es llevar a engaño a la gente Yo creo Ah, 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 ah First look en Nintendo La Vo ¿Qué es esto? Igual es un vídeo de dos minutos Solo Vale, ahí se ve un Joy-Con Nos va a vender un cartón Nintendo Lago What the fuck Un dog de cartón Vale, ya sé lo que es ¿Qué es esto? Vale Es un juego nuevo Y debe ser tipo Muchos minijuegos Make Va a vendernos cartón La madre que los parió A los japoneses La madre que los parió No me... Pero... ¿Va a ser de cartón? No creo que sea de cartón, tío Esto será Discover Hombre, yo No voy a montar esto Ya te lo digo No me está gustando Ni a mí Seguro que no le gusta A nadie Bueno, no sé O sea, aparece Nintendo Lago El 20 de abril Nintendo Lago Vale, te viene un cartón Con el juego Y se acabó Tiene que estar la gente Ahora cagándose en todo Y ya está Bueno, pues Esto ha sido todo Nintendo Lago Bueno, pues Lago Ay, Dios mío ¿Y ahora yo qué hago con el café? Que ya me lo he acabado aquí Y no hay más para ver No hay más para ver Aquí que dice La página está petada, ¿no? Entiendo Y vamos a meternos en Twitter Prepárate para crear, jugar y descubrir En Nintendo Switch Nintendo Lago es una nueva gama De experiencias interactivas Que permite jugar y construir Y diseñar Lo dicho Que el siguiente E3 Va a ser el mes que viene O sea, este O sea, esto que estaba diciendo la gente Olvídate Es un O sea Es No sé, parece Es chulo O sea, es chulo Toico No sé qué Nintendo Lago Vale, me recuerda mucho A Son como Como pizzas de Lego Que no son Es que son de cartón Es que eso Se va a romper Y se va a mojar Y se va a hacer Para luego ir creando Bueno, está chulo Es curioso Yo no me lo voy a comprar Pero vamos Está No sé Si colocas ahí las cosas Bueno A ver A ver Nintendo no ha engañado Diciendo que va a ser una experiencia Interactiva Era evidente que iba a ser algo Pues relacionado Pues con las funcionalidades De la Switch Y como utilizarlos Y cuanto Pero vamos Que Que tampoco Que la gente igual se esperaba Aquí un vídeo de media hora Y es lo que tenemos Así que nada Gente Pues lo dicho Pues Todos esperábamos aquí algo más Pero Como que no Que se le va a hacer Pues esperemos el mes que viene A ver que pasa Nos vemos Chao Chau Chau